hola a todos soy don pjc y esto es mi canal de youtube no porque no es otra cosa la verdad y bueno veis que he llegado a los 27 suscriptores estoy muy orgulloso la verdad reproducciones 7232 tenemos aquí un 27 aquí un 2 y un 7 que lo podemos invertir si nos da la gana porque a mí me da la gana y punto y sería 27 yo aquí otro 27 porque me da la gana así que la verdad que es el momento oportuno no sé si se me ve el ratón la flechita del ratón porque está ahí como bueno me alegra llegar a los 27 suscriptores que quería que no iba a llegar nunca y bueno a ver si si el canal va subiendo no porque la verdad es que lo veo un poco bajillo según mi opinión claro pero eso también es cuestión de suerte de que hay gente que le guste lo que subo hay gente que no tal tal muy variado y bueno este especial 27 va a ser una mierda vale de especial ya que es el primer especial vale a medida que el segundo especial pues será un poco más potente vale este primer especial lo dedico a la gente que se haya suscrito y bueno hombre también a las que lo hayan visto y tal y no se hayan comentado por lo menos a mí lo que más me gusta es que la gente comente así por lo menos eso ya me de o sea no me da igual que le guste o no vale me interesa que le guste pero si no le gusta por favor que diga el motivo y así intentaré yo mejorar es que si no me dicen no es que mira a mí ya me han dicho que en el god of war vale que estoy subiendo el problema que ya lo tengo yo todo grabado es que debería comentarlo y la verdad es que si es un error que yo he hecho no comentar la serie del god of war que estoy subiendo bankis bankis también lo estoy subiendo pero sin comentar sin comentar vale es que me he quedado ahí dudando sin comentar este a mí no es que este no lo veo yo mucho de comentar la verdad bankis pero el god of war sí que podría haber estado más guapo comentándolo y también me han dicho me han solucionado algunos problemas por ejemplo en minecraft que no se me escuchaba bien la voz y que lo estoy intentando corregir el problema es el micrófono que no me da tampoco el dinero para uno mejor y y la verdad que me cuesta me cuesta bastante porque el sonido lo tengo que grabar por otro programa y el vídeo por otro entonces me yo que soy un poquillo torpe con la bueno con la tecnología no soy torpe pero si torpe en plan con estas tecnologías de grabar y tal porque soy nuevo nuevísimo y bueno empecé en el 8 del 8 del 2012 así que bueno lo que voy a hacer ahora es puede decir a gente que tengo suscrita y que me parece que tiene más o menos o sea los que voy a poner son normalmente los que tengan algún vídeo ya que si no tienen ningún vídeo pues para que no para no les voy a apoyar a que se suscriban si no tienen ningún vídeo que absurdo ¿no? el primero sería Renzo Vergas Vizquerra ¿vale? perdonad por si no me salen las palabras bien son los nombres y bueno aquí indicar que solamente como estáis viendo ¿no? hace nueve meses parece que lo ha dejado tal 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 sin embargo este vídeo la verdad que está bien como usar pivot loquendo lo de loquendo porque lo explica con loquendo y como usar Camtasia 6 ese no sirve para nada es un minuto 23 sin volumen sin explicación no lo entiendo en fin gracias por suscribirte tiene dos suscriptores de todas formas y ya tiene 34 reproducciones y bueno empezó también hace poquito en 2012 y bueno el siguiente pues sería de David como se pronuncia ¿vale? porque esto es impronunciable David ¿vale? y bueno la verdad que está bien no me he suscrito ¿vale? ¿por qué? ¿por qué no me suscribo a los que me se han suscrito? obviamente porque si a alguien no le gusta mis vídeos que se les suscriba ¿vale? a no ser que crea que en un futuro me va les van a gustar mis vídeos no sé si me entendéis ¿vale? porque es que entonces pérdida de tiempo ¿vale? pérdida de tiempo total por lo tanto a mí Happy Will nunca me ha gustado pero sé que hay gente que le gusta está bien gracioso bueno pero a mí nunca me ha gustado y después un juego que sí me ha gustado es el juego más difícil del mundo que el chaval se le ha currado bastante ¿vale? y la verdad que lo he visto y me ha gustado le he dado a me gusta en algunos en otros no tal tal si si no no etcétera y bueno perdón empezó hace ya tiempo supuestamente se ha creado una cuenta de youtube más que nada porque si hace 8 meses y 3 meses que no sube bueno 3 meses que no sube vídeos es porque bueno porque el chaval lo que quiere es ver a otros youtubers y no le interesa pero aún así aunque no le interese son más o menos buenos ¿vale? bien después tenemos a otro eh blendu se llama eh canal secundario eh que está suscrito está suscrito el canal secundario el principal no el secundario el secundario la verdad que es que es una porquería para mi gusto atención todo esto es relativo todo es para mi gusto ¿vale? y bueno después tiene el segundo el segundo canal que es don don blen du ¿vale? que no sé si se lo ha puesto eh por don pjc no lo sé yo solamente lo dejo ahí en el aire ¿vale? no lo sé y bueno eh blendu aquí el primer el canal secundario es en 2009 y aquí vemos que don blendu es en 2012 el 12 o sea el 12 el 6 del 12 por lo tanto el 6 del 6 sería mi cumpleaños pero bueno eso no viene al tema el 6 del 12 ¿vale? eh significa que este video es o sea que su canal es eh es más nuevo que el mío por lo tanto se ha podido copiar perfectamente el nombre que no digo que se haya copiado solamente que además me da igual mejor más bonito queda por favor más elegante hombre eh en fin eh la verdad que los videos que tiene tampoco es que sea una maravilla eh 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 este tenía hambre y me comí el suelo este no sé si es un montaje o no pero está bastante bien hecho y creo que no pero bueno eh y Edu y Ryuk pues la verdad que es un rap y está bastante bien lo ha subido hace 6 días y como veis me he suscrito ¿vale? por este video solamente eh no por los otros por este aunque a lo mejor a vosotros os gustan los otros y este no en fin eh el siguiente pues sería eh Alexis TD eh eh esto 21 tal 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 y bueno eh no sé por qué lo he puesto aquí porque este es peor que el anterior y porque a mí no me interesa la verdad eh no me interesa y y bueno empezó hace tiempo ¿no? en 2011 y como descargar GTA este puede ser muy interesante ¿no? es el único que veo yo que a mí me podría interesar algo y a lo mejor a los demás también en fin pero lo pongo de todas formas los enlaces y tal lo tendréis ahí en la descripción y aquí tenemos a de congelatus ¿vale? este está cocinando con Javi capítulo 8 los de cocinando están bien bueno no están mal eh estoy suscrito a ver eh de momento es que estoy pensando en de suscribirme la verdad pero no eh ya que bueno eh tampoco es que suba videos todos los días ni mucho menos pero al mes al menos sí que sube lo es un mes tres días tres meses tres meses tres meses cuatro meses cuatro meses tal 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 ¿vale? dos videos tres videos al mes al menos sube en fin empezó también hace ya tiempo y y ya está un gusto pues más o menos tendremos lo mismo en plan de yo que sé no sé ahora mismo ni me voy a poner a ver los feed eh después tenemos el canal de de refs que no sé tampoco como se pronuncia porque es que la x esta no sé la pone ahí para para incordiar la verdad refs xx bueno no lo sé ¿vale? seguramente sería inglés riffs o algo así y no lo sé la verdad eh y bueno el video este de battlefield 3 la verdad que está bastante guapo eh con música ahí potente y tal la música es conocida pero bueno eh este video está bien no sé por qué he puesto este que sea mejor que los anteriores porque no pero bueno tiene cinco suscriptores nada más y empezó en 2011 bien el siguiente es primo jamón ¿vale? que le falta el acento por cierto ¿vale? de todas formas las mayúsculas sé que pueden omitirlo pero a mí no me gusta en fin aunque tampoco me gusta que se vea un acento aquí porque queda todo raro pero bueno eh tiene videos bueno la calidad no es mala eh se llega a apreciar está grabando creo que con el móvil a la pantalla y bueno no está mal está se lo intenta lo intenta ¿vale? vemos que lo intenta y tampoco es que suba videos rutinariamente o sea al mes puede que sí no pero aquí aquí faltaría otro video de hace un mes por lo tanto no sé si es rutinario o no pero se ha suscrito a mi canal no me suscribo porque yo no lo consigo aparte de que a mí el color duty ya no me gusta pero bueno lo veo curioso ¿vale? de todas formas siempre me suelo meter en en algunos suscriptores y verlos a ver que tal en los que no me he suscrito en fin tenemos a este chaval eh no estoy suscrito ni creo que me vaya a suscribir la verdad pero lo sigo un poco eh porque la verdad es que se lo está currando bastante si da miedo ¿vale? da miedo pero aparte de eso no sé cuántos años tiene eh o si lo sé pero no me acuerdo eh joven muy joven y bueno eh tiene solamente creo que tiene solamente 17 sub porque es que youtube es subnormal y y y es que youtube es lo que más sub tiene vamos en serio es subnormal total con cambiar otra vez el eh es que está todo el rato cambiando es que uff pero por qué ponéis esto si es que esto es más incómodo con lo bonito que es esto que podemos yo que sé pero es que en esto no sé manejarme bien bueno este el ha hecho un Harlem Shake eh forever alone es patético la verdad lo siento si me estás viendo jbc pero para mí eso es patético pero bueno es gracioso pero bueno eh y bueno tiene el chaval es youtuber yo puedo considerarlo como youtuber ya que es rutinario lo ve tiene hace tres días hace cinco días hace dos semanas hace tres semanas cuatro un mes un mes un mes un mes un mes un mes dos meses dos meses bueno sigue un mes o sea que ha subido bastante vídeo en este mes ya que él sube al menos dos o un vídeo ¿no? por semana entonces está bastante bien no como yo que subo tres vídeos a la semana ah no eso está perfecto bueno Bueno, tiene a Jotapelirrojo, tiene a más gente que a lo mejor no sigo Pero también tiene a alguien que yo también estoy suscrito En fin, bueno, eso después lo diré Y bueno, la verdad que está bastante bien, yo lo veo bien Lo que le falta es vocalizar, ¿vale? Para mi gusto Y bueno, si me divirtiera un poco a mí, pues me suscribiría Pero bueno, estoy atento a este canal por si mejora, ¿vale? En fin, tenemos después a otro, a uno mejor, ¿vale? Y supuestamente los últimos que voy poniendo es que son mejores, ¿vale? No mejores en plan que tienen más sub Que creo que se da el caso Este tiene 11, bueno, da igual, ¿vale? Porque este tiene, da igual, ¿vale? No porque tengan más suscriptores tienen que ser mejor o peor Y este MSGammerStag, ¿vale? Que tampoco el nombrecito también manda, manda Y bueno, tiene vídeos variados Y que eso está bien, eso está bien Comenta más o menos como Vegetta Le he visto que ahí ha utilizado frasecillas como él Pero bueno, si le encanta, ¿por qué no? No es copiarse, o sea, sí es copiarse, pero ¿y qué pasa? En fin, tiene aquí, acaba de subir hace poco este episodio Que la verdad está bien, le ha quedado bien Después tiene algunos de Far Cry Por cierto, los vídeos están en buena calidad Y son de HD, ¿vale? Atención, HD, no Full HD, ¿vale? De todas formas, no se sube tampoco mucho Full HD Y tampoco hay mucha diferencia A no ser que el juego se pueda ver en esa resolución Como es el God of War 3 Yo no digo nada, no sé por qué el God of War 3 Si se puede ver en esa resolución Y otros, por ejemplo, el Gear of War, ¿no? O el Call of Duty Es porque se han currado más Bueno, después de esto a mí no me gusta el God of War Bien, el God of War, como queráis pronunciarlo Y bueno, tiene buenos vídeos, no están mal A lo mejor le faltan un poquillo de... Porque tiene lag y tal Pero bueno, está bien, ¿vale? Entretiene, estoy suscrito, la verdad Y a lo mejor colaboro con él en algún, no sé En algunos juegos del hambre y tal Que no se puede estar entretenido En fin, después tenemos a Zarkor Game Que es un crack, ¿vale? No sé por qué Este se me olvida ponerlo así Vídeos subidos Ahí está Este tío es un crack, ¿vale? Zarkor Game, no sé si lo conoceréis o no Hace rap, ¿vale? Y también rap play ¿Vale? Rap play significa Bueno, seguramente sabréis lo que significa Pero yo os lo digo Que hace un rap sobre un videojuego cualquiera ¿Vale? El que le pidamos o el que a él le guste La verdad es que ahora ha conseguido bastantes suscriptores 18.000 Ha empezado en 2012 Es más nuevo que yo Y bueno No me molesta, no me molesta Porque la verdad es que están muy guapos los rap play Yo quiero hacer un rap, pero filosófico Pero todavía no me pongo Ni no lo quiero hacer desde hoy Lo quiero hacer desde hace 3 años Pero bueno Tiene aquí algunos chistes Que bueno Estuvo bastante bien Pero la verdad es que se lo vi a otro youtuber Antes que él Pero bueno No significa nada Después está haciendo un curso En plan de Para crear videojuegos Que eso lo veo fantástico Pero Algunas veces Pega un parón importante Y bueno Ya está Es eso Rap play, rap play Algún video de Battle Mira aquí está De Battlefield Y ya está Sobre todo Rap play Es el chaval este Tan simpático Que parece Y bueno Español Y nada más Bueno Eso da igual Que sea español O chileno Da igual En fin La verdad que están Los rap play En serio Están bastante guapos Algunos Otros no Para gustos ¿Vale? Y bueno Después tenemos Al último Que no es el mejor Ya que veis Que tiene 0 suscriptor Y 0 reproducciones Pero es el que Me ha dado El 27 Y bueno Lo nombro también Fabrizio Di Bianco ¿Vale? Que es Uruguay Pero parece italiano O a mí Yo que a lo mejor Soy subnormal También Pues me da La sensación En fin Ya van Más de un cuarto De hora O 15 minutos Y bueno Esto es todo Espero que Os haya gustado Y nada No sé Si lo consideráis Poco o algo Pero Ya sabéis Aquí está Aquí le ponemos Más Y Especiales Y El siguiente sería 54 sub Esto lo tengo que cambiar No he conseguido Que bueno Y por qué no Por qué no Lo voy a Eh 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 Que he hecho Eh Lo voy a cambiar ahora Lo voy a cambiar ahora Por qué no Conseguido Weee Por qué no Bien Pues ya está Aplicar Perfecto Y Con esto ya Pues me despido Así que No te pongas Que lo tengo Que Lo tengo Esto lo acabo de poner A mí no me gusta Que los otros canales Lo tengan Pero He puesto ahora Eh Para que se reproduzca Automáticamente Para que si alguien Se mete en el canal Vea Assassin's Creed Y a lo mejor Le interese ¿No? Y tenga más curiosidad Ya que Assassin's Creed Es un juego Que hay mucha gente Que le guste De todas formas Aquí pongo Los que más me gustan Como por ejemplo Es el Eh Kratos en Minecraft En Minecraft O O este ¿Vale? Minecraft Assassin's Creed Que la verdad Que Me Parecerá Una estupidez Y muy fácil De hacer Vale Si Es fácil Si Es fácil Pero No vea Los problemas técnicos Que tuve Y que no me salía Todo del tirón ¿Vale? No me salía todo del tirón Tuve de problemas Que no vea Eh Primero que cuando Eh Cuando yo estaba Ya hice todo y tal Y encontré el mundo Y tal Y tal Y tal Se me O sea No sé Por qué Se me Cracheó El Minecraft Y perdí Perdí Todo ¿Vale? Así que fue Una Una pena Así que Espero que os haya gustado Ya van casi Veinte minutos Y Y nada Espero que os haya gustado Y a ver si sigo yo Mejorando Y nada Y hasta más ver Adiós Adiós